qué es lo que mi gente menos de este lado y hoy es el día en el que ustedes van a dejar de estar cogiendo lucha con un sonido desde hoy y si usted se suscribió hoy o mañana o pasado cuando sea ya a partir del día que usted se suscribió ya usted va a dejar de lucha con sonido de pasar trabajo con sonido porque yo me voy a encargar de pasarle los sonidos ustedes de pasar el sonido bueno con buena calidad que suelen bien sonido actuales que están utilizando ahora y este es la librería que yo decidí lanzar para un español nuevo se llama secret sauce la salsa secreta entonces vamos allá señores vamos a enseñar a la librería déjenme quitarle estas cosas negras de aquí entonces señores vamos allá vamos a traer a la librería lo que trae de los 808 no hay mucho pero lo que hay son buenos se pueden usar en dembow se pueden usar en un batón se pueden usar en trap se pueden usar en reggaeton si ustedes quieren no se pongan límite en la cabeza que eso se puede usar como ustedes quieran entonces déjenme enseñar por si no lo tenían ese héroe es muy duro se parecen pero hay uno que es más corto ese yo lo uso mucho ese héroe porque dice lowlife estos fueron los héroe y están los letras son loops eso se pueden hacer muchas cosas yo lo que le pido a ustedes que sean creativos que no se limiten por favor eso es son extra un stab es un stab señores si lo que están viendo esto hacen dembow vamos a eso muy bien en un dembow los hi-hat recuerden que eso es de un regalo lo que lo que eso es mumba danzol se hace un trap bien picante dembow lo que tú haces chill hop también puede usar eso lo que yo mismo hice eso es eso es un sonido clásico para dembow muy adelantado al tiempo Si le gusta sample a ustedes tambien Breaks Percusión Hace mucho dembow con esta percusión tambien Y danzol Yo se que ese aparece en muchas librerias Pero hay gente que todavia no lo tienen No me llames reciclado por favor Ustedes tienen una mala costumbre de llamarles reciclado a esto Pero hay gente que no tienen este snare O lo tienen pero no lo tienen en esa calidad Y ese snare es bueno para hacer danzol y trap Ese tambien danzol Y ese Hay mucho sonido bueno aqui Yo lo que espero es que ustedes sean creativos con la libreria Me entiendes Esto fue un regalo Mas adelante Yo voy a subir mas libreria Mejores libreria Con mas sonido Eh Paquetes midi tambien voy a subir Que mas Eh Presets De todo FLP De muchas canciones Ustedes veran Esto va a ser un canal de Para todo el mundo Ya ustedes saben señores Esto fue Melo de Isa Dimes Con la libreria Secret Sauce Soy un regalito de ustedes Fin de año Espero que la pasen bien Este fin de año Y que el año que entra Sea de muchas bendiciones Y que trabajen mucho Porque es Para llegar a la musica Hay que trabajar mucho Así que ya ustedes saben Con fuerza Y firme a la meta Bye